Miami La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y todo fue la gozadera Miami me lo confirmó Tiene rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana yo repito Con México, Colombia, Venezuela Y el Caribe somos yo Y se volvó la gozadera Miami me lo confirmó Ay, el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos yo Marquettoni Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y el arroz con la gozadera Y el arroz con la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos yo Y se volvó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos yo Marquettoni Y los parteros y las parceras Vamos Guatemala Esta es la que hay, papá Dímelo, sé Ahora sí Nadie nos va a ganar aquí Oye ahí Chiburro Tus bolsos y vidas Motivo Yo te lo dije Gente de suena Tú sabes que Lo mejor que suena la voz